He comprado varios accesorios en Shane y nunca les he hecho un review, así que en esta ocasión vamos a hacerle un review rapidito a artículos que he comprado ahí, que son 9 pares de aretes y 3 lentes, así que te voy a enseñar mis favoritos y te voy a decir que tal me parecen, vamos a darle. Hasta ahorita, al momento, mis aretes favoritos son estos, ya son como perlitas blancas y no están pesados, pues se ven así. Los amo, y pues ya, vamos con el siguiente, que por cierto todos los aretes vienen en su respectiva etiqueta china, los siguientes también son de mis favoritos, vean. Son dos caritas con ojitos y unas perlitas verdes. Yo los había visto por ahí, pero los encontré acá en Shane, igualmente el precio como en 3 dólares. Cuando las personas me lo han visto, me los han chuleado demasiado. Bueno, y vamos con el siguiente. Ya ven que están mucho la tendencia de los ojitos en todos lados, pues miren, yo encontré estos ahí, vean los ojitos. Y luego aquí esta bolita negra también se me hacen muy bonito, vean las pestañas, o sea, están hermosos y se ven así. La verdad, se me hacen muy muy bonitos, igual se me hacen muy casuales. Bueno, y pues vamos con el siguiente. Pues no sé si han visto que ahorita está muy de moda los aretes así, circulares, grandes, con cositas alrededor así, que ojitos, que corazones. Bueno, pues yo encontré estos. Que los amo, se me hicieron tan bonitos y cuando los vi en persona, dije, wow, realmente sí, sí están muy bonitos, valen la pena. Puede que parezcan que están muy nacos, pero les juro que no están tanto. Vamos a ver, se nos ven así. Vean, les dije, no se ven tan mal. Están bonitos, la verdad a mí me encanta y el rojo es mi color favorito, así que, uff, los amo. De estos, déjenme decirles que sí están un poquito más pesados, pero aún así, miren, no es nada que no se pueda soportar. Y pues vamos con el siguiente. Vean, son como unos, una luna y un doll, me parece, y pues se ven muy cool. Siento que estos aretes son muy discretos, pero te hacen ver muy bien. Y luego, igual les digo, yo tengo una oreja muy chiquita y siento que me favorecen. Vamos con los siguientes. Encontré estos otros. Color blanco, negro, con sus pestañitas. Y se ven así, vean. Muy discretos. Cuando uno quiere extraer acá un arete colgando, estos están muy, muy básicos. Muy de día a día y se ven muy, súper chulos. Vamos con los siguientes. Este era todo un paquete, venía con estos y estos, pero en esta ocasión les quiero mostrar estos que están un poquito más chiquitos, lleno de perlitas blancas. Ya saben, ya me lo voy a probar, ahí voy. Ok. Bueno, pues igual, si no te gusta tener así los aretes tan grandes que yo tampoco acostumbro a eso, la verdad. Estos están chiquitos, más discretos. Siento que para esta primavera, verano, uff, quedan perfectos. Pues ya, ya que se acabamos, vamos con el siguiente. Bueno, y también encontré por ahí estos. Se me hacen igualmente así como para si vas de fiesta a algún lado, te quieres ver un poquito más arreglada. Siento que estos también resaltan todo tu ser. No me los he puesto así formalmente porque nunca salgo y con eso del coronavirus menos voy a salir. Bueno, y estos se ven así. Ups. Vean. Se ven súper bonitos. Finísimos de Paris. No lo pueden negar. Bueno, vamos con los siguientes. Ya llevo 22 minutos grabando. Wow. Bueno, los siguientes los compré con la intención de que yo quería que se viera que tenía aretes. Quería que me vieran desde dos cuadras con ellos. Y pues era la boda de una amiga. Y yo busqué estos. Vean, son blancos y hasta como que parece que brillan aquí por la luz. Tenía miedo porque como están tan grandes y mi oreja tan chiquita, dije, ay no, cómo va a quedar esto. Pero quedaron súper bien. Y estos se ven así. No es necesariamente por una fiesta, también cualquier día. Pero sí son como muy, muy llamativos de, hey, hola, aquí estoy yo y aquí están mis aretes, ¿los viste? Creo que estos son los más caros que he comprado. Creo que cuestan como 4 dólares. Y no están pesados para nada. Es como si fuera plástico. Pero aquí no importa. Ok, pues vamos al último. Los siguientes que les voy a mostrar fueron los primeros aretes que encargué de Shane. Aquí un pequeño paréntesis. Ya sé que se dice Shein. Pero a mí me gusta decirle Shane. Mi mente lo lee en Spanish. Así que, mi madre, yo le voy a decir Shane porque quiero. Y el que no le parezca, miren, unos aretazos o qué. Y los últimos son de estrellita. A mí se me hacían súper, súper cool hace un año. Pero ahorita que los veo digo, mmm, ok, ya no me parecen tanto. Pero si alguien se acuerda, son unos aretes que usé en un video de haul de verano. Así que no lo han visto. Vayan a buscarlo en mi canal. Pero vean. Se siguen viendo súper bonitos. Bueno, y ahora ya. También les voy a enseñar tres lentes que me encargué. Estos me gustan demasiado. Costaron 4 dólares. ¿Pueden creerlo? Y yo vi en una tienda acá, pues más finísima de París. Estaban como en 60 dólares. Y dije, bueno, pero luego los vi en 4. Y dije, 4, obviamente. Miren, viene hasta en su respectiva bolsita. Que digo, wow, no es manches. Custa más la bolsita que yo creo los lentes. El plástico. Mucho, la verdad. Me hicieron muy, muy cool. Son los guardos. Son finísimos de París, acuérdense. Los siguientes. Encargué estos. Es como parecido al mismo estilo, pero son como cafés. Y pues estos, la verdad, no me gustan como se me ven. Pero yo quería hacer mosca. De arriba sí. Sí los usaré. Y ya, estos últimos lentes, la verdad, los encargó mi hermana. Pero yo se los voy a enseñar aquí. Aquí se los voy a chotear. No me importa. Vean. Son así. Ok, siento que se ven bien. Y pues así. Ya estuvo este video. Hasta aquí. Bye, bye. Finalmente. Como media hora grabando. Oh my God. Vamos. Bye.